SEGA Por lo menos Una partida Por lo menos Para Para ver que hacemos Y también Ya le compré La habilidad Al Dr. Norman Así que simplemente Los únicos que quedan Es el Jogger Bueno El Joggerna Que eso solo Pues Solo faltan Las monedas Porque al llegar Hasta los 12.050 De poderes Pues No me va a alcanzar Pues como pueden ver No me alcanza Así que bien Y si Sin duda alguna También el Drone Va a estar tratando De llegar al nivel 13 Así que lo que vamos a hacer Desparmear un poquito De monedas Y Estar jugando con Este Partidas súper raras Así que vamos a estar jugando Aquí Vamos a jugar esta misión Que es la más fácil Así que bien Dios mío Es que O sea Esta congestión Me ha estado molestando Durante estos tres días Y básicamente No ha sido muy fácil Para mí Eliviar Esta situación ¿No? Pues bien Eso sí que ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada Al respecto Así que vamos a sacar A Glenn Eh Estoy tan agradecido Con ustedes La verdad Pues número uno Por llegar a los 1600 subs Porque lo vi Ayer por la noche Antes de irme a dormir Me fui a dormir Como a las Nueve y media Y en la tarde Pues voy a empezar Mi primer día De ejercicios Así que Por lo menos Eso Nada me podría sorprender Eso sí que bien Sacamos a Carlos Sacamos a Dr. Norman Clásicamente Estamos haciendo Muy buen trabajo Bueno Pues tristemente Con Con ella Tampoco ¿Verdad? Muy bien Cuidado Que le llegara a pegar Vamos a sacar A Glenn Que por lo menos Es que yo iba a usar El otro mazo Y este mazo No era lo que yo esperaba Yo tenía que usar A Austin Para poder farmear monedas Y nada pasó Pero bueno Pero bueno Nada que impedir Al destino ¿Verdad? Pues bien Misión completada Y ahí está Perfecto Muy bien Misión completada Con dos estrellas Está bien Pues bien Otra cosa que yo les estaba Afirmando muy bien Es de que Como yo lo Yo ya lo dije ayer Yo ya lo dije ayer O mejor decir Hace algunos días De la decepción De Clash Royale Y la temporada 46 Llegó al juego Así que Compré solo el pase de oro Que le aumentaron un dólar Que ya ahora Esta vez son 6 dólares Y básicamente Es una tremenda basura Pero bien Vamos a ahogar En la ubicación 6 Para que nos traiga Un poquito De lo que va a acontecer Vamos a ver Esta que está aquí Junto con los universitarios Y bien Vamos a darle Pues bien Vamos a sacar Waterboy Si estoy Como Como se escucha La voz Estoy Estoy bien Malísimo Bien malísimo De la De la garganta Por Este Pues Estar viendo Por eso Así que bien Como atacó A la distancia Austin Muy bien Perfecto Ok Sacaremos a dos universitarios Aquí Ok Sacó al capitán Ok Perfecto 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 Muy bien Vamos por la barricada Y sin duda alguna Ahí está Ok Ok Ah Entonces Entonces lo que entiendo De los universitarios Ah vaya Entonces cuando uno muere Sale otro Sale otro Pero al azar Chido Si ese es el cambio Que le hicieron A los universitarios Le hicieron ese cambio Y básicamente a mi En mi opinión No me gustó Porque se parece mucho Al igualarse Con El grupo De los constructores Porque básicamente Es casi lo mismo Solo que la similitud Es de que cuando una unidad Muere De los universitarios Pues básicamente No sale otro Solo sale otro Al azar Al igual que Casi el grupo Del TMF SWAT También que es lo mismo Ah Perfecto Muy bien Vamos a ver Ok 1084 Así que jugar Lo que vamos a hacer Es jugar Unas partidas Con lo Con el circuito De suministros Vamos a jugar Siempre Como siempre Las más difíciles Que estas son Mis favoritas Porque dan más Vamos a sacar A Bully A Dell Vamos a sacar A 1992 Vamos 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 Híjole El constructor Está Pero no No se convierte Perfecto Cuidado Cuidado Uy Buena 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 Buenísima Ok Entonces vamos a sacar A Waterboy Aquí Vamos a poner Un poquito De poder De estos De valentía Perfecto Perfecto Muy bien Así que Ahora si podemos Sacar a los demás Así que Vamos a sacar A Austin Por aquí Atrás Aquí Podemos Poner Estos Enfrente Para que Por lo menos Haga ayuda Ok Perfecto Uy Bueno se murió El Se murió El Waterboy Pues claro Es bien Débil Pero Ya está Hecho Muy bien Perfecto A ver Que nos vas A traer Tú Pues bien Nos trajeron Eso Así que No está Nada mal Muy bien Perfecto Que dolor Tan grande Que dolor De espalda Bueno pues bien Vamos a ir Al Bueno Ya se nos va a terminar La temporada Así que Lo que vamos a hacer Es para poder Subir al rango Pues vamos a tener Que batallar Aquí En el modo Refriega Así por Para que sea Lo último Pero a veces Tengo que Arreglar mis unidades Porque básicamente Uy Si sin duda alguna Tengo que hallar Una manera De como Evitar De que estos Me estén ganando Porque O sea Una vez De que el modo Refriega Empieza Y luego después Estoy aquello Difícil Difícil La situación Difícil Extremadamente Difícil Ok Así que Lo que vamos a hacer Es Quitar Al granadero De aquí Posiblemente Vayamos a ver Si funciona Con el guardia Ah Pero tiene A Abby Ese es el problema Tiene a Abby Ahí Ok Así que Claro Pues les cambian El mazo Y básicamente No me gusta Muy bien Así que Lo que vamos a hacer Es quitar esto Y vamos a poner A Charlo Donde estará Ah no Está por acá Si no me equivoco Creo que aquí Ya Aquí está Muy bien Vamos a Charlo A ver si funciona Y vamos a darle Y vamos a darle Contra Gordon Ramsey Que se pone Nombres tan ridículos Nombres tan ridículos En serio Y Abby murió Fíjense Por Roj Era por Roj El problema Era por Roj No, ya lleguemos Con Huge Todo Entonces Vamos a ir con él Entonces Comencemos Ay no O sea Ok, ok, ok Ok Eso sí que Muy bien Vamos a ver Estos novatios Así que Podemos sacar A Roj Por última ocasión Pero no está aquí Eso sí que Lo buscaremos Por acá Debería de ser Aquí está Perfecto Rayo Polisman Le pusimos el aspecto Por si las dudas Así que bien Wow Tan rápido Estos tienen miedo Ok Ok Se mueren la tercera vez Y ahí está Una Y dos Perfecto Aunque la Charlo Murió Pero lo logramos Lo logramos Muy bien Perfecto Veinte moneditas Que algo es Algo en la vida Muy bien Perfecto Muy bien Vamos a ir por el Por el que están Primero Pero simplemente Eso no va a pasar Cuidado Es que la Navy Polina Hace mucho daño Súper rápido Ahí está Perfecto Perfecto Muy bien Bien Ok Entonces quedan Dos más ¿Verdad? Sí Ya estamos En el segundo lugar Empatando con Con él Pero si le llego A ganar a uno De estos dos Paso a primer lugar Muy bien Pega Sí Es que el poder De los Spec Ops Está bien Roquísimo Sí Está bien Roquísimo O sea No salen Como se debía De ser Como anteriormente Pues debería De salir Por arriba O sea Como para Poderse lanzar Uy no Perfecto Ok 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 Híjole Pero claro Sin duda alguna Con Abby Pues va a ser Muy difícil Va a ser complicado Porque tenemos Que hallar una manera En cómo evitar De que Venga para casa Así que vamos A poner esto aquí Y a ver ¿Qué me vas a dar tú? Ok Pega Abby Perfecto Ahora sí Ahora sí Miren cómo cambió Las cartas Así es como se tenía Que hacer Porque si no pues Y claro Era nivel 9 O sea Yo me siento Muy decepcionado De que los de nivel 9 Tengan el poder Más grande De poder pasar Muy bien Ok ahora Face off Es la más complicada Porque tiene Toda la base militar Ok Híjole Sí La Polina No va a sobrevivir Sí No va a sobrevivir Ok Así que lo que vamos a hacer Es No sé Cambiar a Riot Police Van por el Granadero Cambiarlo Porque Polina Está por Muy muy atrás Para poder hacer Ataque a distancia Así que vamos a ver Cómo le hacemos Para poder terminarlo Porque ni el mecánico Pues el mecánico Es muy débil Así que a ver Qué pasa Pueda ser Que cambie la suerte Pueda ser Cuidado Sí Ajá Muy complicado Contra Face Off Muy complicado Súper complicado Bien Vamos a darle Una vez más Lo vamos a poner aquí Y a ver Qué pasa A ver qué pasa Sí Ok El granadero moderno Sí Mira cómo se teletransporta O sea Se suena que es Medio injusto Porque los militares Están bien rotos En el modo refriega Ok Muy bien Con el mecánico No funcionó Así que vamos a hallar Una manera En cómo evitar esto Así que Dónde estás O sí El problema es Que no puedo sacar El granadero Porque Ah Ya entiendo Yo creo que es por esto Muy bien Así que lo que vamos a hacer es Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que averiguar No sé si Turbo Llega a funcionar No sé Sí Pero podemos poner uno más Pero no sé Si eso llega a funcionar Ok Ok vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si esto funciona Entre dos Wow Murió tan rápido Murió tan rápido Oh sí Claro Claro Porque Estos no son los que yo estaba esperando Muy bien Pero Face Off El Epic Face Off Así que esto No es épico Es básicamente basura No Muy bien Podría ser esto Sacar a Glenn Para poder distraerlo Sacaría a Glenn Para distraerlo Para que Aunque se levante Tres veces Pero el problema Es que El problema Es que Glenn Es a 25 Ese es el problema Vamos a sacar a Turbo Y ponemos a este aquí Y No sé No sé a quién más No sé a quién más A ver Vamos a ver Vamos a darle con esto Nombre No No puede ser No puede ser Muy bien Muy bien Piensa en la estrategia Piensa en la estrategia Piensa Piensa Muy bien Vamos a hacer esto ¿Dónde está el granadero moderno? ¿Dónde estás? No lo encuentro No lo encuentro ¿Dónde estará? Ando bien blind Ok Así que sacamos a este Luego después Sacamos al mecánico Me imagino yo Ok Vamos a ver Vamos a ver Si eso funciona Aunque no tenga nada Pégale al granadero Para que pegue a Polina ¡Pegó! ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Ahora sí Epic Face Off Ahora ya estoy en primero En el modo refriega ¡Hurra! Ok Ok Ahí está Listo Es que tantas veces Y ya no he podido hacerlo Muy bien Sí Como hoy se terminan 19 horas Pues básicamente Hoy sería la última temporada De De este rango Así que Sin duda alguna No hay otras formas De dedicarle a esto Pero bien Mis queridos amigos Espero que les haya gustado mucho Este tremendo Vídeo Que es especial De los 1600 suscriptores Que Gracias Por ello Se quedan 400 más Para llegar a los 2000 Así que chicos Hagamos el apoyo Como siempre Y yo por mi parte Me despido Y nos veremos En el próximo vídeo Chicos Así que Hasta la próxima Chicos Y gracias Por acompañarme Chau 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 ¡Suscríbete al canal!